El camino invicto en esta apertura 2018 de Cruz Azul no tiene sorprendido a nadie dentro del plantel cementero. En conferencia de prensa, Rafael Baca destacó que se pudo percibir los puntos débiles que lo llevaban a no salir de la situación en la que estaban sumergidos desde varios torneos atrás que no conseguían un ambiente de confianza y éxito. A diferencia de hoy, no tenemos miedo a fracasar. Sabemos que mucha gente está esperando que volvamos a caer en ese hoyo y simplemente detectamos el problema que era el miedo a fracasar y perder. Con la llegada de Pedri Ricardo se empieza a crear una energía positiva de que todo es posible y eso se contagia. Señaló.La máquina es el único equipo invicto de la Liga 1010. Además posee la mejor defensiva y una de las ofensivas más poderosas con 10 anotaciones a favor, solo dos menos que Santos. Conforme pasan las fechas, cada rival que es catalogado como una prueba es derribado. Sin embargo, Baca está consciente que lo único que podrá ponerle un alto a la inercia celeste serán ellos mismos. Nuestro demonio y el miedo que tenemos somos nosotros mismos. El día que dejemos de creer en el trabajo que estamos haciendo, en esta confianza que llevamos y simplemente dejar de creer en lo que nos ha planteado el cuerpo técnico, ahí va a ser cuando empecemos a fracasar. Pero tengo la confianza y no tenemos miedo a fracasar. Es así que todos los jugadores deberán cuidar cada detalle, no perder la concentración y tener claro que en algún momento perderán. Desde el 2014, Baca llegó a la institución celeste y varios jugadores han hecho dupla con él. A este torneo, Iván Marcones se ha convertido en su pareja y ambos han lucido como piezas fundamentales en la transición de balón. Es el mismo quien describe las cualidades del refuerzo luego de que el chileno Francisco Silva fuera su más reciente compañero. Es un gran jugador. Creo que se sabe acondicionar muy bien. Entonces creo que el complemento es muy bueno. Todos nos hacemos muy fuertes. Cada quien hace bien su papel. Más noticias en MSN. Este es un nuevo Cruz Azul. Roberto Alvarado. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. A pesar de la derrota. Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. El portero del Toluca cree que su equipo dejó una muy buena imagen ante un Cruz Azul que solo tuvo la del gol, que negó fuera error suyo. Medio tiempo Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si tu cabal tri. El directivo felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana. Medio tiempo Cruz Azul. Se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio Martín Cauteruxio le dio el triunfo a Cruz Azul ante Toluca y sabe que son un equipo de mucho poderío en la Liga 1010. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-53. Configuración desactivado HDHQS del Oeste es un nuevo Cruz Azul. Roberto Alvarado. Este es un nuevo Cruz Azul. Roberto Alvarado. Medio tiempo ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente a pesar de la derrota. Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. Medio tiempo 1-58. Miguel Garza. Confirma que habrá platicas sobre si tu cabal tri. Medio tiempo 1-26. Cruz Azul. Se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio. Medio tiempo 0-50. Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio tiempo 1-4. La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo 3-31. Esperan en Tigres. Buena racha de resultados. Medio tiempo 1-28. Tiburones resintió problemas. Extra cancha. Medio tiempo 2-7. Toluca nos hizo sufrir. Caixina. Medio tiempo 2-3. Ante Cruz Azul. Perdimos por un accidente. Cristante. Medio tiempo 0-59. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo 0-20. Tiburones sin miedo al volcán. Medio tiempo 1-16. Te presentamos el Ultimate Team de la semana. 43. Medio tiempo 1-42. Tuca y Herrera son los ideales para el trí. Second Mario Trejo. Medio tiempo 1-14. Trejo asegura que no haya deuda. Antiburones medio tiempo 1-7. GP mejora su experiencia con el F1. Viso medio tiempo 1-50. La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al trí. Medio tiempo 3-53. Siguiente. No.